El Itagüi venció nuevamente al Juan Auris de Perú. Las Águilas Doradas, que habían goleado tres goles por cero a los Incas en el partido de ida de los 16 de final de la Copa Sudamericana de Fútbol, los derrotaron esta vez tres goles por dos en el partido de vuelta en territorio peruano, con anotaciones de Brainer García, John Restrepo y Víctor Cortés, avanzando de esta manera a los octavos de final, en donde se enfrentarán al River Plate de Uruguay. Más tarde, la Equidad Seguro recibió a Trujillanos de Venezuela en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Los capitalinos aseguraron su tiquete a la siguiente fase del torneo, sellando un empate sin goles. Recordemos que en el partido de ida la Equidad ganó uno por cero y ahora se medirá en los octavos de final al vencedor entre el Cobreloa de Chile y el Peñarol de Uruguay. Mientras que el Atlético Nacional, que goleó 5 por cero al Intigás de Perú en el partido de vuelta, se medirá el ganador entre el Guaraní de Paraguay y Oriente Petrolero de Bolivia que juegan a esta hora. Y el Deportivo Pasto, cuarto equipo colombiano clasificado a la siguiente fase del torneo continental, tras dejar en el camino al Melgar de Perú, se enfrentará al Colo Colo de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!